A continuación, se realizará la entrega del presente conmemorativo de este acto. Los graduados y graduadas iréis subiendo al escenario. Por favor, prestad atención a las indicaciones de los regidores de sala que os acompañarán hasta aquí. Y respetad el orden en el que seréis nombrados, que es el mismo en el que estáis sentados. Sugerimos que los aplausos se hagan al final de la entrega de cada programa. Para la entrega del obsequio conmemorativo de los estudios de Economía y Empresa, nos acompaña su directora, la doctora Ángels Fittó. Empezamos con los graduados de Ciencias Empresariales. Pedimos que suban al escenario. Miguel Ángel Fernández Valera Sonia García Huertas Antonio Guerra Zito Rosa María Guerrero Logroño Martín Eras Grande Ángeles López Llamas Abelardo José Lorenzo Lojo María del Carmen Lozano Hurtado Florentino Martín Fernández Carmen Murillo Aceituno Juan Ramón Ranchal Rodríguez Vanessa Riaño Ramírez Ana Carolina Ríos Caldeira Brand Jesús Antonio Rivera Méndez Marta Rodrigo Juarros Miguel Ángel Santiago Aparicio Ángel Balín Bermúdez José Ramón Vidal Bachiller Patricia Irene Aznar Benito Juan Ramón sensor Juan Ramón Gracias. Continuamos con la Diplomatura de Turismo. Pedimos que suban al escenario. Gracias. 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 Técnicas de mercado. pedimos que suban al escenario. José Silberio. José Silberio Andrades Betancourt. Susana de Vega Portillo. María Dolores Fernández Martínez. José Antonio García Lara. José Antonio García Lara. Iván Llener García. Purificación Gómez Prego. Rafael Herrera Suárez. Esteban Iglesias Herrera. José María Lobato Morgado. Raquel Martínez Calonge. María Lorena Rodríguez Campo. Marcelo Ruiz Galvez. Juan Carlos Ruiz Pérez. Montserrat Tormo Pardo. Natalia Urgoiti Lefrançois. Yolanda Vergara Plaza. Marcos Directorse. Marcos Director. Luis Bois. Marcos Director. Marcos Director. Marcos Director. Arquírtentagh. A continuación, la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Pedimos que suban al escenario. Luis Jorge Corujo Quintero, Manuel Dorado Nogales, Antonio Jesús Dueñas Fuentes, Carlos María Fernández Hernández, Mateo González González, Antonio Marín Armero, Lucía Montero Rodríguez, Daniel Pérez Martín, José Israel Ranero Ranera, Fernando Sánchez Pascual, Ana Sánchez Rebate, Ángel José Torregrosa Salcedo. Gracias. 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 Ahora, el grado de Administración y Dirección de Empresas. Pedimos que suban al escenario. Olatz Angulo Sainz, Ismael Cañeque Liébana, Alejandro Contreras de las Heras, José María Mena Barroso, Daniel Urrutia Cuchi. Seguimos con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Pedimos que suban al escenario. Alejandro Pons Dolos. Alejandro Pons Dolos. Alejandro Pons Dolos. Para la entrega del Obsequio Conmemorativo de los Estudios de Derecho y Ciencia Política, nos acompaña su director, el doctor Agustí Cerrillo. Empezamos con los graduados de la Licenciatura de Derecho. Pedimos que suban al escenario. Octavio Javier Suárez Santana, María del Carmen Avellán del Vaz, Laura Álvarez Presedo, Francisco Javier Camacho Rosales, Bernardo Couzeiro Vázquez, Juan Manuel Delgado López, Nalliber Luisa Teresa Feo de Rodríguez, José Vicente Fernández Carrion, María del Mar Fernández Fernández Fernández, Jaime Fernández Millán, María del Pilar Fernández Miragaya, Antonio Ferrandiz Vera, Juan Luis García Alonso, Alejandro Guerra Velázquez, Silvestre Antonio Enríquez Núñez Ojeda, Pierre Hernández Salinas, Francisco Herraiz Díaz, Ricardo Herrández de la Iglesia, Victoria Eugenia Jiménez Mota, Felipe Jiménez Quevedo, Gloria María López Delgado, José Francisco López Molina, Mónica Mancilla Las Heras, Raquel Pilar Marqués Mighi, José Ramón Martí Moscardó, Juan Martín Fenor, Zacarías Martínez Maillo, Carlos Medina Cano, Susana Montaner Bergés, Francisca Sagrario Moreno Pérez, Isabel Cristina Morón Penso, Antonio Javier Mota Cuende, José Francisco Muñoz Magaña, Jesús Nieto González, Pedro Jesús Nieto Iniesta, Antonio Oliver Belmar, Carlos Ramón Orihuel Prieto, Pilar María Orts Murcia, Nora Pellus Arroyo, María del Carmen Pérez Rodríguez, Dolores Quintero Murga, Amelia Rebaul Asenjo, Ángel Rivero Rodríguez, Rosa Sánchez García Tizón, Carmen María Sánchez Rodríguez, María Jesús Santidrián Rodríguez, María Isabel de los Ángeles Sierra Corrales, Javier Torío Caño, Juan Ernesto Turegano Culley, Javier Varela Pérez, Santiago Vega Medina, Raúl Velázquez García, Ignacio Tremiño Gómez, Raúl Velázquez García, Raúl Velázquez García, Pasamos al grado de Derecho. Pedimos que suba al escenario. Celso Betancourt Delgado. Gracias. Procedemos ahora a la entrega del obsequio conmemorativo de la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración. Pedimos que suba al escenario Jesús Rodríguez Mayor. Continuamos con los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Para ello, nos acompaña en el escenario el subdirector de los estudios y director del Programa de Informática de Sistemas, el doctor Josep Prieto. Empezamos con el grado multimedia. Pedimos que suba al escenario... Continuamos con Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Pedimos que suban al escenario... Nicolás Luis Gómez Paz... Juan González Martínez... Rafael Graña Salgado... Alfonso Javier Matesanz Arribas... Pablo Perancho Ruiz... Francisco Javier Poza Zarca... Miguel Ángel Quiros García... Alejandro Jesús Torres Brito... Ricardo Vázquez Almagro... Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas... C UNC accounting... C观gedor... Luis Gómez Paz... Rafael Gámez Paz... SR. Procedemos a la entrega de Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. Pedimos que suban al escenario. Óscar Villa Salcedo. Continuamos con los graduados de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Especialidad en Telemática. Pedimos que suban al escenario. Pasamos a la titulación de Ingeniería Informática. Pedimos que suban al escenario. Jesús Ángel Ciriano Sierra. María Belén García González. José Antonio García Pulido. María Vanessa González Sanjulian. María del Pilar Hernando Boto. José María Jiménez Peláez. María Carlota Viña Sirgo. Seguimos con el máster en Software Libre. Pedimos que suban al escenario. José Ramón Bronet Campos. Carlos González Sánchez. Ángel González Villán. Carlos Rodrigo Barragán Muzo. Para los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación, nos acompaña el director del programa de documentación, el doctor Josep Cobarsí. Empezamos con los graduados de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Pedimos que suban al escenario. Manuel Luis Ovejero Muñoz. Laura Sáenz de Urturi Sánchez. Elena María Toledo Aro. Miquel Tono Chapate. Continuamos con los graduados de la Licenciatura de Documentación. Pedimos que suban al escenario. Seguimos con la Licenciatura de Comunicación Audiovisual. Pedimos que suba al escenario. Alicia Martín de la Fuente. Alicia Martín de la Fuente. Para los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, nos acompaña su director, el doctor Carlos Sigalés. Empezamos con la Licenciatura de Psicopedagogía. Pedimos que suban al escenario. Ana María Bravo Guerrero. María Concepción de la Peña Vizcaíno. José María Sánchez Sánchez. José Vicente Vivó Casellas. Pasamos a los graduados de la Licenciatura de Psicología. Pedimos que suban al escenario. Inmaculada Álvarez Ruiz de Velasco. Julio Antonio Amigo Hernández. Nicasio Baños Ramos. Amparo Botella de Figueroa. Enrique Cañadas Rivera. José Luis Cervantes Herrera. María Gloria Corral Morales. José Ángel Estebarán Pérez. María Jesús Ferreiro Ramos. Juana María García Molero. Cristina Guadalupe Gómez Martínez. María Virginia González Álvarez. Laura Ibáñez Díaz. Elisa Victoria Iruzubieta Pickman. Alejandro López Martínez. María Cruz Mañas Peñalver. Paloma Marcos Pérez. María Jesús Mori Serrano. María de la Concepción Noguerales de la Obra. Amparo Pérez Ferrer. Ariadna Ramentol de la Coma. Gerardo Ramírez Llanes. María Florinda Regueira Rey. Ángel David Saavedra Valdallo. Carolina Valerón Morales. Gonzalo Vigueras Calabria. Abbuena. Alano Júlio Alcárez. S mil angiandos. Aran Aguai. Aran Abel. Adegú. Claudio Alcárez. Adegú. Cállate agres. Gal however. A Bááá. Morrisí. Y a Bááá. Seguimos con el máster en Educación y TIC. Pedimos que suban al escenario. José Alberto Moreno Sánchez, Jaime Moros Marini, Francisco Javier Ortiz Delguea Díaz, José Manuel Sánchez Ramírez. Para los estudios de Artes y Humanidades, nos acompaña su directora, la doctora Agnés Baireda. Empezamos con la licenciatura de estudios de Asia Oriental. Pedimos que suban al escenario. Pasamos a la licenciatura de Filología Catalana. Pedimos que suba al escenario. Ana María Ticulat Coll. Seguimos con los graduados del máster en Gestión Cultural. Pedimos que suban al escenario. Continuamos con el máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Hará la entrega el secretario general de la UOC y vicerector de Tecnología, el doctor Llorenz Valverde. Pedimos que suban al escenario. Seguimos con los másteres no universitarios y posgrado. Máster en Business Intelligence. Pedimos que suban al escenario. Juan Antonio Alonso Bermejo. Máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información. Pedimos que suban al escenario. Miguel Cruz Carrillo. José Miguel Espinosa Martínez. Continuamos con los graduados del máster en Logística Integral y Operaciones. Pedimos que suban al escenario. María de los Milagros Medina Rivera. Sergio Molina Martínez. Máster en Business Administration, MBA. Pedimos que suban al escenario. Joan Janís Valverde Albons. Máster en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas. Pedimos que suban al escenario. Saturnino Peña Solís. Máster en Gestión de la Ciudad. Pedimos que suban al escenario. Antonio Aiz Salazar. Carmen Arelis Méndez Belandia. Máster en Instrumentos y Mercados Financieros. Pedimos que suban al escenario. Esther Gord Rivas. Máster en Planificación y Diseño de Centros Sanitarios. Pedimos que suban al escenario. Claudio Meirovic Montrull. Claudio Meirovic Montrull. Máster en Conflictología. Máster en Conflictología. Pedimos que suba al escenario. Gregoria Merino Gómez Pimpollo. Hacemos ahora entrega del presente conmemorativo a los graduados y graduadas de posgrado. Algunos obtienen más de una titulación de posgrado. Las áreas de conocimiento que se entregan son Business School, Economía y Empresa, Informática, Multimedia y Telecomunicación, Comunicación e Información, Derecho y Ciencias Políticas, Lengua, Lingüística y Traducción, Arte, Cultura y Sociedad, Psicología y Ciencias de la Educación, Escuela de Cooperación, Ciencias de la Salud, Gestión de la Ciudad y Urbanismo, Turismo, Estudios Islámicos y Árabes, Sistemas Alimentarios, Cultura y Sociedad y Learning Educación ITIC. Invitamos a que suban al escenario... Gózzihuay Pérez, Marta Viladot Santaló. Gózzihuay Pérez, Marta Viladot Santaló. Estudada en Publicidad y Relaciones Públicas, Maribel de Mata García Cortés, que lamentablemente ya no está entre nosotros. En su nombre suben al escenario su hija Alicia y su marido Agustín. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.